Yo ve como yo llore Ninguén debe chorar O amar, amar, amar como yo amé Ninguén debe amar Chorando aquí con mucha pena Por amor de Madalena Y ella me abandonó Diminuando el jardín Esta linda flor Y ella por mí Fue un ancho de bondad Partió Só me deixo saudar Que yo quiero feliz Tornei-me tornador Porque partiu com grande amor Chorando como yo llore Ninguén debe chorar O amar, amar, amar como yo amé Ninguén debe amar Chorando aquí con mucha pena Por amor de Madalena Por amor de Madalena Y ella me abandonó Diminuando el jardín Esta linda flor Esta linda flor Y ella por mí Fue un ancho de bondad Fue un ancho de bondad Partió Só me deixo saudar Que yo quiero feliz Tornei-me tornador Porque partiu com grande amor Porque partiu com grande amor Diz que soy ingrato Diz que soy ingrato Nesta tierra Y no declaro guerra A mi terra natal Ay, mi amor Porque yo quiero samba Que yo quiero samba Para gente samba Ay, mi amor El Brasil Que yo también se ama Y ella dice que yo no soy brasileiro Que el mi canto es extranjero Que el samba canta el mar Dice que soy ingrato en esta tierra Que ya declaro guerra, mi tierra nada Ay, mi amor, mi samba para gente samba Ay, mi amor, Brasil yo también se ama Ella dice que yo no soy brasileiro Que mora en tu extranjero Que yo salvacato mal Dice que soy ingrato en esta tierra Que ya declaro guerra, mi tierra nada Ay, mi amor, Brasil yo samba para gente samba Ay, mi amor, Brasil yo también se ama Brasil yo también se ama Brasil yo también se ama Yo también se ama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.